Este domingo 3 de abril se desarrollarán en Chiapas elecciones extraordinarias para renovar seis presidencias municipales. Y por ello, la Fiscalía General del Estado hizo un llamado a denunciar los delitos que pudieran cometerse. Hay un catálogo de delitos o de conductas consideradas como delitos electorales en la ley general en materia de delitos electorales. Pero, ¿cuáles serían como que los más recurrentes, los que más se presentan? La conducta que mayormente es recurrente en su denuncia es la solicitud del voto por paga, por promesa de dinero o por cualquier otra contraprestación. Dígase despensa, no sé, materiales de construcción o cualquier otra cuestión que se oferte para efectos de solicitar el voto. Esto está constituido como un delito electoral. Otra de las conductas que también generalmente son denunciadas es el uso de los recursos públicos por parte de los servidores públicos. Los municipios que tendrán elecciones extraordinarias son Frontera Comalapa, Siltepec, Honduras de la Sierra, Venustiano Carranza, Emiliano Zapata y El Parral. Y ojo con los delincuentes electorales, porque para quien sea denunciado y se le compruebe que incurrió en una falta, hay hasta prisión. Y una vez acreditado que existe ese delito, llevarlo ante un juez penal para la imposición de una sanción correspondiente, que puede ser pena de prisión de seis meses hasta 11 años de prisión y multa hasta de más de mil días de salario. El domingo se habilitarán los ministerios públicos de las regiones donde hay comicios para que la ciudadanía que desee denunciar puede ejercer este derecho. En estos seis municipios, las fiscalías de distrito, en este caso la Fiscalía de Distrito Centro, la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra y la Fiscalía de Distrito Frailesca, son las que van a estar en coordinación profesional con la Fiscalía de Delitos Electorales para atender todas las denuncias que puedan darse por hechos vinculados en estos municipios. Es decir, que la ciudadanía puede acudir ante el Ministerio Público del lugar donde se están ocurriendo los hechos que se consideran como delitos electorales o ante el Ministerio Público más próximo al lugar de los hechos en que ocurran los hechos. El fiscal electoral indicó que los delitos electorales no están sujetos a los plazos del proceso, es decir, que los resultados de ganadores o ganadoras pueden darse en tanto que el delito se puede seguir investigando hasta que concluya y se finquen responsabilidades. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.